En el patio de honor del Regimiento Reforzado 14 Aysén se llevó a cabo el día sábado la ceremonia que convirtió a diversos profesionales de la región en oficiales de reserva del Ejército de Chile. Junto a sus familias, amigos y autoridades regionales se efectuó el juramento a la bandera que corona más de un año de trabajo donde los nuevos oficiales se capacitaron y tuvieron diversas instrucciones en terreno. La alférez Paola Daza señaló sentirse orgullosa de haber podido realizar este curso y transformarse en oficial de reserva. Estoy orgullosa de ser chilena, orgullosa de ser mujer y orgullosa de pertenecer al Ejército de Chile. ¿Cómo fue esta etapa de involucrarse al Ejército, de aprender, de capacitarse, de conocer el pueblo? Fue un periodo de aprendizaje intenso, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de aprender nuevas cosas muy interesantes y feliz, feliz de haber participado en este curso. Por su parte, el también alférez de reserva y director del INJUP, Francisco Ronca Gliolo Lepío, agradeció al Ejército la posibilidad de sumarse a sus filas como reservista. Para nosotros ha sido un tremendo desafío que hemos hoy día cumplido, que hemos llevado adelante, que agradecemos a todas las instrucciones, a todas las personas que nos apoyaron en este proceso. Y vamos a seguir sirviendo a la patria nomás, con más fuerza que nunca. Y también agradecer a nuestro Ejército que siempre ha estado presente, que siempre está presente para ayudar a la comunidad también. Así que para nosotros como curso es un tremendo orgullo haber podido lograr este objetivo. Y está toda la gente también invitada a acercarse acá al Ejército y a conocer también los distintos procesos que existen para que ustedes también puedan ser parte integral de esta tremenda institución que nos representa como país. Al respecto, el comandante en jefe de la 4ª División de Ejército, General Jorge Guzmán Fredes, expresó que este tipo de acciones refuerzan los fuertes lazos de amistad entre la institución y la comunidad regional. Tal como lo señalaba usted, profesionales de diversos ámbitos y bajo el criterio común de servir a la patria a través del Ejército, han dedicado muchas horas de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, para formarse en este curso y finalmente en el día de hoy, graduarse como oficiales de reserva del Ejército de Chile. Los 21 oficiales debieron realizar una serie de cursos y acciones prácticas para poder aprobar este proceso de reclutamiento impulsado por el Ejército y que los transforma en alferes de reserva que podrán incorporarse a la institución en caso de requerirse.